Hola una situación que se presenta en ocasiones cuando los participantes nos envían documentos a través del módulo de tareas o incluso a través de foros es que el nombre del archivo lo escriben de manera incorrecta o la plataforma lo borra por algún motivo de que se inserta algún carácter extraño, etc. esto por ejemplo aquí en una actividad de tareas de un curso de introducción podemos ver que se les pidió subir un documento de Word y en la mayoría de los casos lo detecta como documento de Word, de los más nuevos o de las versiones anteriores documento válido, documento válido pero vean como aquí este no lo detecta en la plataforma porque el nombre no corresponde a un documento de Word ya que no aparece la extensión correcta por ejemplo esta es la extensión es .docx y esta es su extensión es .doc aquí no tiene ninguna extensión entonces la plataforma no lo logra identificar nos pone un signo de interrogación pero no debemos de preocuparnos porque aun así lo podemos descargar y lo podemos renombrar para poder abrirlo adecuadamente en el programa de Microsoft Office para hacer esto hacemos clic en el archivo y nos va a decir que si lo deseamos descargar como descargamos cualquier otro documento en el módulo de tareas le decimos que si, que lo guarde en mis documentos le decimos guardar ahora me voy a la carpeta de mis documentos busco el archivo vean como aquí esta y no lo identifica precisamente tiene un guion al final del doc que fue lo que ocasionó que se perdiera la extensión pero para poder abrirlo lo único que necesito hacer es hacer clic con el botón derecho irme a la opción de cambiar nombre y ponemos la extensión correcta .doc enter seguro que se va a cambiarlo le digo que si y vean como ya inmediatamente me lo detecto como un documento de Word ahora ya tiene la extensión correcta hago doble clic en el archivo y se ejecuta Word y lo puedo ver vean como de esa manera podemos rescatar esos archivos que fueron nombrados de manera incorrecta y que los subió el alumno a la plataforma esto a veces el alumno los nombra y al subirlo a la plataforma la plataforma es la que los renombra de manera incorrecta porque los documentos a lo mejor traían un carácter extraño como son los acentos las ñ los doble guiones o dos guiones seguidos entonces es recomendable que les pidan a sus alumnos que los documentos los suban sin estos caracteres que simplemente diga el nombre de la actividad y el nombre de la persona o del participante pero que eviten poner acentos ñ dobles guiones espacios etc pero como vieron aún cuando los suban de manera incorrecta ustedes pueden rescatarlos de esta manera espero les haya ayudado este pequeño video tutorial